Siento que arranco la carretera, voy enfierrado por la costera Mi troque casi se le espalpaca, pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Limpiándome de calaje 13, pasé bien horneado por culichis Rosalía, marihuana, guamuchis, en mocorito, me atrasco un sushi Y cuando iba aterrizando avión, ya remangué, ya metró un linión Por entremedio de las parcelas, bien lo que se retoña la cruce Esquizofrenico y bien hondiado, sentía que es trojera y es privado Llegué al parrizo y a desengaño, y los guachitos me la pelaron Y échale compas a Marindo, ¡ay no va! Antes de llegar a Navojoa, en una Pemex recargadice Compré un 24 de Tecate, repuntí ledirra y te una morra Y la canción de Ojos de Sonora, la resumimos en una hora Me divorcié de ella en Obregón, en la capital un bailadón Me alcolicé como el dios Eolo, también foquí hasta quedarme un golo Ya cuando volví a entrar al planeta, andaba en quino y veía sirenas Tomé en la casa de Quiroz Mora, me periquí hasta, sobrí la bolsa Brinqué la raya y nubo de mora, y me cuscomo locomotora Bien relajado y también sonriente, llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Mi subcumplida, le dije al jefe, me dio 6 flaconas de billetes Arranqué rumbo al Hotel París, mujeres vino, andan en suite Pasado me voy para mi rancho, y en 5 días vuelvo volando Pasado me voy para mi rancho, y en 5 días vuelvo volando